Hoy Soñaste con algo Hoy tuve sueños muy raros, ¿cómo lo sabes? Hoy tuve sueños muy raros De verdad Y no me suelo acordar de mis sueños Y tuve sueños raros hoy, tío Me levanté erecto La verdad, hoy por la mañana Alguien debía estar hablando mal de mí Y me levanté erecto Tuve una erección por la mañana Claro, una erección La erección de un mastodonte Claro, imaginaos Porque estoy en tus paredes, tú en mis paredes no cabes Bueno Quería comentar antes de empezar el directo Dos cosas